¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Hoy estará con esta gran mujer! ¡Elegancio de cocina! ¡Nuestra linda Yurin! ¡Lunes para ustedes! ¡Gracias! ¡Taki Producciones! ¡Cinemaster José Rodríguez! ¡A morirnos! ¡Gosa de la vida! ¡Y ahora me conocí! ¡Me enamoré! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero para poder que sirvió! ¡Como dice, como dice! ¡Te conocí! ¡Escuchas! ¡Me enamoré! ¡Ah! ¡Pero carajo! ¿De qué sirvió? ¡Estás escuchando! ¡No! ¡Y luego! ¡Pero para qué! ¡No vales nada! ¡Ni un centavo! ¡Yo te dije! ¡Sí, bueno, Verónica! ¡Así es la vida! ¡Qué vamos a hacer! ¡A quien tú amas! ¡No te amas! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Vamos a ir! ¡Y dónde salen! ¡Los enamorados! ¡Arriba! ¡Arriba la maldita! ¡Vamos! ¡Te conocí! ¡Me enamoré! ¡Pero carajo! ¡De qué sirvió! ¡Te conocí! ¡Me enamoré! ¡Ya ves! ¡Pero carajo! ¡De qué sirvió! ¡Así te digo! ¡Hasta mi vida te entregué! ¡Pero carajo! ¡Qué sucedió! ¡Tú te alejaste sin motivo! ¡Toca! 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 ¡Suscríbete! ¡Aguapa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Si! ¡Mira! 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 ¡Ahí va lloviendo! ¡Aye! ¡Sora! Las hermanas, Mélida, Irma, Elizabeth, Flores, Jara, levante, levante, levante la patita. Y que vende, el patriarca, Elizabeth Flores, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Reinita Padilla! ¡Muñetita decisiva! ¡Muévete, pues hombre, muévete! ¡Eso! ¡Papa o Yudí! ¡Papa o Yudí! ¡Cosa la vi! ¡Cosa la vi! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ajá! Verónica Villalobos, Ronald Flores, Jara, y arriba la alegría. ¡Arriba, arriba! ¡Y arriba la manito! ¡Tú eres el orgullo, gallino! ¡Ahí está, ahí está! ¡Así! ¡Gracias, Yudí! ¡Eres la bella! ¡Eres hermosa! Para mis grandes amigos de Caraz, Yungay y Caruaz, luego Guaraz, y nos vamos al rico Chimbote. ¡Muñetita! ¡Gosa, gosa! ¡Mis Chamballino! ¡Cuánto vino! ¡No se quedan! La gente de Salma, gracias a los lentes peruanos Charapita, 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 mira, mira, mira Yudí Ahí están, ahí están, los charapitas también te quieren Eso, ajá Tres y Perú, lindos rojas, gracias amigo mío Y que viva de su mandorola